Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan en esta mañana, a los miembros del Presidium que ya han sido debidamente presentados, con su permiso, y bueno, en nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, agradezco esta oportunidad que se me brinda para poder expresar unas palabras en este evento tan trascendental para nuestra comunidad, donde todos los sectores asumimos un solo compromiso, Ciudad Juárez. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se siente honrada en poder participar en esta estrategia a fin de lograr mejores condiciones de seguridad y bienestar para nuestra frontera y también este compromiso que asumimos, no solo como una acción de momento, sino como un ejercicio permanente en nuestra institución comprometida siempre con su comunidad. La recuperación de los espacios públicos, la tranquilidad, la seguridad ciudadana, son retos por demás importantes que deben congregar a todos los niveles de gobierno, pero nada de eso sería posible sin el concurso de la participación ciudadana. Unidos por Juárez, la estrategia de seguridad mediante la cual se pretende disminuir los delitos que nos aquejan a la ciudadanía como lo son el homicidio, el tráfico de personas, el narcomenudeo y las adicciones es sin duda un esfuerzo loable y que todas y todos debemos de apoyar, pero siempre bajo un irrestricto respeto a los derechos humanos de quienes habitamos en esta ciudad. En este sentido debemos resaltar que como parte de esta estrategia de seguridad aunado a las acciones que se realizan en el ámbito de competencia de los tres niveles de gobierno, que va no solamente desde la prevención del delito, la procuración e impartición de la justicia y la redactación social, también es necesario que se acompañen estos esfuerzos con acciones colaterales que ataquen de raíz el problema. Por ejemplo, y quiero insistir en esta parte, la educación como un instrumento para el desarrollo de las personas. Desde luego también la cultura, las artes y el deporte, herramientas poderosas para prevenir la violencia, particularmente en las zonas vulnerables de nuestra ciudad. Es claro que no solo con esto se acabará el problema de la inseguridad, de la violencia en nuestra región, pero desde luego que son herramientas que nos ayudan al abordaje de estos problemas desde un ángulo distinto, porque a través de la educación, el deporte, el arte y la cultura se fomenta la cohesión ciudadana. Se puede disminuir la exerción escolar, el consumo de sustancias tóxicas y evitar así que nuestra juventud caiga en las manos del crimen organizado. La educación, el deporte, el arte y la cultura, entre otros, contribuyen al fortalecimiento del tejido social para acrecentar así o aún más la convivencia y participación ciudadana. Es justamente esta la participación ciudadana, un elemento fundamental para el éxito de una política pública, particularmente si se trata de inseguridad y la violencia. Temas estos, sin duda, de los que mayormente preocupan a los mexicanos y que por ende se convierte en un asunto prioritario para los gobiernos. Para lograrlo, se requiere del esfuerzo conjunto e integración no solo de las autoridades federales, estatales y municipales, sino también de los ciudadanos, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, entre otros, para poder atacar un problema tan grave y complejo como lo es la inseguridad pública. La cual, sin duda, no solo se resuelve con más policías o penas más severas. El éxito de una empresa como esta depende del involucramiento de la comunidad y de la sociedad civil para poder convertir y transformar a nuestra ciudad en un lugar mejor para vivir. Y en el ámbito de lo que me compete, y si bien no soy experto en seguridad, quiero insistir en el tema de la educación. El tema de la educación, un tema que debe de convertirse en un eje principal para la transformación de nuestra sociedad. Y cuando hablamos de educación, hablamos de muchos temas. Es algo complejo, sin duda, y podrán algunos decir que en ocasiones no encontramos empleo, pero la falta de empleo no es una responsabilidad, una culpa de las instituciones de educación superior. Necesitamos hacer de esta ciudad una ciudad más competitiva, necesitamos que exista pertinencia del trabajo que hace la universidad con los sectores de la sociedad, y sin duda, cuando hablamos de educación, todo lo podemos hacer. Todo converge en la educación. Y cuando hablamos de educación, no hablo solo de la universidad, como lo decía, sino hablo de la educación en general, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, todo aquello que nos ayuda a crecer y ser más competitivos. Sin duda, hay que apostar a la educación, no hay que regatear a la institución, que si bien es un proyecto, un plan a largo plazo, hay que apostarle, hay que apostarle, porque es lo que va a hacer que la sociedad se transforme. En este momento, pues, doy la bienvenida a este esfuerzo que se realiza, que tiene como objetivo hacer de Juárez un lugar donde todas y todos podamos habitar. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez apoya y estará a la disposición de este tipo de acciones que redunden en una mejor calidad de vida para quienes vivimos en estas tierras. Y la UACJ siempre apoyará este tipo de iniciativas porque la institución está en el corazón de los juarenses. La comunidad universitaria tiene un alto compromiso con su entorno social, ya sea a través de investigaciones de alto impacto social o por medio de la retribución que como universitarios debemos realizar. En este acto y a 50 años de su creación, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reprenda su compromiso por Juárez y su comunidad como hasta el momento. Por el bien de quienes habitamos aquí, deseamos todo el éxito a esta estrategia de seguridad pública porque nuestro Juárez lo merece. Juárez lo necesita. Muchas gracias a todos y a todas.